Estoy aquí con Raymond, ¿cómo está esta noche? Feliz, agradecido de todos ustedes por el apoyo que siempre le dan a nuestro proyecto. Sí, claro, ¿y cómo te sientes ver la película aquí en Nueva York? Feliz, muy agradecido de Dios, es una gran oportunidad para poder lanzar nuevamente un proyecto más. Siempre que hacemos algo pensamos en nuestra comunidad latina aquí en Nueva York. I encourage people to come. It's really A+. Excelente, super chistosa, buena actuación, buena música. Oye, te la comite, ¿Qué león? I can't wait to see part two. We had a great time tonight at the grand premiere for ¿Qué león? And remember, January 25th, the film will be in 70 theaters nationwide. I'm Judy Solis for Urban Latino, the culture, the movement.